El día 5 de marzo fuimos notificados con la resolución 116-2015 del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas. Este tribunal tomó conocimiento del caso debido a que cuando salió la resolución de autorización, perdón, de permiso de agua, de uso de agua de garrapón, tanto la Junta de Usuarios como la Comisión de Usuarios de ASCOPE presentaron recursos de apelación. Los dos básicamente eran iguales, sino que uno lo presentó a la Junta y otro a la Comisión de Usuarios de ASCOPE. Entonces el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, que es el máximo tribunal administrativo sobre materia de agua, determinó que los recursos de apelación presentados por la Junta de Usuarios y por la Comisión de ASCOPE eran infundados. Esto quiere decir que los argumentos con los que impugnó la resolución la Comisión y la Junta son inválidos. Es decir, que determinó que los problemas que ellos decían que habían no existían. Y posteriormente... ¿De qué problemas hablaban? A ver, los tres argumentos con los que se presentó la impugnación al permiso de uso de agua fueron los siguientes. El primero, un problema de representación legal. Indicaban que la persona que había iniciado el trámite no tenía representación legal de la empresa Casa Grande. El segundo, el segundo de ellos era referido a que los predios para los cuales se había utilizado, perdón, se había entregado el derecho, ya tenían derechos de uso de agua asignados, por lo tanto no se les podía asignar nuevos. Y adicionalmente indicaban pues que la represa tenía problemas constructivos y no había tenido autorización. Y además que no contaba con certificación ambiental. Esos eran los argumentos. Nosotros, a lo largo del procedimiento, demostramos que ninguna de las cosas que se indicaban en las impugnaciones eran ciertas. De tal manera que en la resolución, el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Cídricas, uno por uno, nos ha dado la razón. Indica, por ejemplo, en relación a la representación legal, que la señora Ana Lucía Urbina Gaitán, quien presentó la solicitud de permiso de agua, cuenta con poder general y especial para realizar cualquier acto procedimental y por lo tanto no tiene fundamento lo argumentado por las impugnantes. En relación a los derechos de uso que tenían los predios donde se iba a regar, la resolución indica que se puede observar que en el RADA es el registro de derechos de uso de agua. En el RADA, Casa Grande cuenta con otros derechos de uso de agua, pero por primera vez se le había otorgado permiso de uso de agua a los citados predios mediante la resolución que nos otorgó el permiso en Garrapón. Adicionalmente, indica que Garrapón forma parte, la represa, forma parte de un proyecto, un proyecto total que incluía también el mejoramiento de las bocatomas San Martín y Cabero, lo que significa que la obra cuenta con autorización administrativa. Además, indica claramente que está incluido en el PAMA, que eso siempre lo dijimos, y culmina diciendo, en tal sentido, existe sustento técnico que permite concluir que la represa Garrapón ha sido construida conforme a los parámetros técnicos establecidos, lo que garantiza la seguridad de su infraestructura. Por lo tanto, no tiene sustento lo argumentado por los impugnantes. En consecuencia, la resolución declaró infundados los recursos presentados tanto por la Junta como por la Comisión. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, adicionalmente, el Tribunal se arrogó una competencia que en realidad es una competencia que administrativamente existe, que es la de declarar de oficio la nulidad de un acto administrativo. Sin embargo, para poder ejercer esta competencia, existen varios factores que en realidad no se tuvieron en cuenta. La norma exige, la Ley del Procedimiento Administrativo General, exige, por ejemplo, que se dé un aviso de cinco días a la persona que va a ser afectada con la nulidad para que esa persona se pueda defender, para empezar. Adicionalmente, si uno va a un procedimiento como es el que se presentó ante el Tribunal a defenderse de una cosa y terminan sacando otra cosa contra la cual no me dieron derecho de defenderme, se vulneran nuestros derechos. Entonces, eso fue lo que pasó. Revisó de oficio todo el expediente, bueno, dijeron que revisaron de oficio todo el expediente administrativo y concluyeron que nosotros no habíamos acreditado la propiedad o posesión legítima, que es el requisito que exige la norma, de los predios que se beneficiaban con el permiso de uso de agua. Por lo tanto, anuló la resolución administrativa 041-2012, pero como ese es un vicio subsanable, ¿qué ordenó? Ordenó regresar el procedimiento al punto en que la administración local de Aguachicama debía revisar si efectivamente los predios eran o no nuestros y posteriormente emitir la resolución, porque como le digo, todos los demás argumentos que podían haber en contra ya habían sido desestimados por ella misma.